Para ti mi querido y tristezón y quien lo quiere tanto a papachón de mi cáncer, cancerito Pues tú no estás muy enamorado pero si estás equilibrando esta lana Que venga la lana porque lo demás viene detrás Así es que vas a acumular una ventaja económica a diferencia de todos los otros signos Las decisiones están tomadas, avientas esta energía a tu favor, cae la moneda Estás esperando si es sol o águila pero va a caer a lo que tú quieres y te conviene Así es que esta ventaja económica aprovecha la cáncer